Clasheros, estamos aquí de vuelta para darle a este video de esta semana Esta estrategia de gigantes y maguitos, y maguitos poderosos que están aquí en nuestra aldea Para poder darle a esta estrategia, vamos a ir con 33 gigantes, la marea negra Y esos maguitos que nos van a ayudar a perforar mucho más rápido esas aldeas Vámonos con la primera, y vean el botín que hay aquí, un botín bastante hermoso Vamos a entrar por este lado, y por este, vamos a ponerle ahí Vamos a ver el bug del salto, porque vean como echamos dos saltos Pero, ¿qué ha pasado? De este lado no hay ninguno Pero aún así brincan los gigantes, bien Clash of Clash, bien programadores, vamos bien Venga, 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 vamos entrando, vean, vean como mi reina también brincó Usualmente no brincan, pero esta sí tomó el rumbo acertado Vamos a esperar un poco para ayudar a estos gigantes con ese infierno Sí, avanzamos, vean como vamos destruyendo eso, como genios Van como, vean, esos maguitos haciendo de las suyas, protegidos por esos tanques Esos gigantes nivel 7, realmente increíbles Y empezamos a tener un botín nivel top, nivel perrán Vean eso, vean eso, y mi reina como las campeonas Destruyendo el último Y ya nos vamos a esperar a que muera, muera, muera 5 segundos, adiós 300.000 de botín, bastante aceptable Y vámonos con el botinaco de la semana El botín magnífico de la semana, 618.000 Sí, una aldea, pues ahí de inmediato, nivel 10 Pero vean que increíble botín, vean que perfección Esos magos, a lo mejor exageré un poco con la maré negra Pero así es la estrategia Dejé ir a todos los gigantes y después les ayudé un poquito Para entrar al centro de la aldea y destruir ese infierno Que ya no tienen absolutamente nada Las ballestas tampoco, una aldea abandonada Perfecta, también eché una congelación ahí Para que se vea más completo el ataque Pero vean que increíble, vean que perfecto El botín de la semana, el botín del mes Posiblemente increíble, increíble y perfecto Vean, sobró la marea negra de una manera perfecta 600.000 completo y 34 trofeos Sí que sí, vámonos con este Entramos por este lado Les ayudamos con un hechizo de salto Y sí, vean que bien posicionado este hechizo de salto Me quedó perfecto Con que quede una puntita salida Un círculo tantito del hechizo Los gigantes van a seguir ese trayecto Y van a seguir Vean, vuelven al hechizo de salto Para volver a brincar Por eso dura tanto el hechizo Para que podamos hacer este tipo de estrategias Y llegar al centro de la aldea Veamos como ahí la reina Ah, van a decir para que avante esa congelación Pero la reina está ahí sufriendo Toda congelada Y ya no le hizo nada a mis gigantes Una estrategia perfecta para poder avanzar Y la reina no nos cause problemas Hay un botín ahí muy bueno de elixir Esperamos Sí, sí, sí Venga Venga Rey Completamente lleno de vida Completamente lleno de calor Vean Sí Adiós Ballesta Como los campeones Hechizo Y todo el elixir es para nosotros Sí que sí Y vámonos directamente Bien posicionado a través del hechizo de salto Vean como vamos entrando Hay tropas en el castillo Pero eso no va a impedir que este ataque Siga su camino Vean esto Vean esto Las tropas destruyendo disque a mis gigantes Pero esos gigantes aguantan como los maestros Y vean Ah Persecución de reyes Ah Persecución de reyes Está destruido con los gigantes Le estamos pegando por detrás Vean eso Vean eso Adiós arquera Ah Sacando el botín Venga, venga Esas ballestas no hacen absolutamente nada La reina Ah Como buena Como buena arquera Veanla Veanla Como avanza Ah Esos magos Perfecto Perfecto ataque Realmente una belleza Para poder sacar esos botines hermosos Esa estrategia para subir unos trofeillos ahí Con las aldeas que parecen un poco complicadas Estas aldeas que tienen así como islas Son bastante complicadas Y vean 322 mil de botín Y sí Vámonos con esta Esta no me salió tan bien Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Ah Una aldea muy pequeñita Pero vean como van Siguiendo el camino Los reyes Los magos Y los gigantes Suficientes para Destruir esta aldea De manera increíble Vean 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 Mi reina intacta Pero no tanto Ah Ocupamos Su habilidad Adiós reina Pero la marea negra Viene hacia adelante Eso ya no va a ser suficiente Para esa torre de arqueras Y le decimos Goodbye Goodbye Ese Vamos a estar aquí Este fue un ataque Bastante difícil Porque la reina Me causó ahí estragos Pero vean El hechizo de salto Ayudándonos Dos hechizos Para llegar Hacia el centro De la aldea Siempre siempre Acompañados De nuestros maguitos Que ahora se fueron Por donde quisieron Solo uno nos hizo caso Pero bueno Ya se murieron ahí Siguen los magos Siguen los gigantes Son miles de gigantes Siguen avanzando Con el hechizo de furia Ah Ese mago Como los campeones Ahí destruyendo Ese Tesla Pero ah Indigestión Y vean mis reyes Toman una decisión Que no entendí Y así van a acabar Ese muro Y mejor se van Con la torre De arqueras Y con ese antiaéreo Que tipo de estupidez Acaban de hacer Estos brutos Pero bueno No importa Vamos directamente Con esta arquera Adiós Sacamos ese botinaco Que está por ahí Ese botín Botín Ah sí Ah sí Mi reina Ah como la amo Como la amo Vean eso Y vamos a caer Pero sigue sacando 300.000 delixir Si que sí Esta estrategia Está bastante buena Pero bueno amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Una manita para arriba Yo soy Strato No olvides darle like Suscribirte Dejar tu comentario Y seguirme en mis redes sociales Bye 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 Bye